Subiendo a Guadalupe, una vez pasada la ermita y junto al merendero de Justiz, nos hemos encontrado con una nueva escuela de golf. Sí, sí, se llama igual. Justiz Golf Escola. ¿Os atrevís a dar unos golpes? ¡Vamos! Ya hemos llegado. Nos recibe Peyo, ¿verdad? Hola, Peyo, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Peyo Iguaran, el profesor de la escuela. Bien, o sea, me he topado con la persona adecuada, porque yo, Peyo, jamás he tocado un palo de golf y que me apetece aprender. Bueno, pues yo voy a intentar hacerte ver cuáles son, vamos a decir, las condiciones que nosotros tenemos para que podáis probar y luego os enseño, vamos a decir, todas las partes que tiene esta escuela de golf para que tú puedas aprender todos los golpes que te van a hacer falta para luego jugar al golf en los campos de golf. Venga, comenzamos, a ver. Vamos a ver. ¿Cómo puedo empezar? Tenemos, para probar, tenemos una entrada de 5 euros para adultos, una entrada que es un 50% para menos de 16 años, que son 2,5 euros, y luego cada cubo de bolas que tiene 25 bolas cuesta 1 euro. Entonces, esto es un poco nosotros lo que ofertamos, que es que puedes jugar a golf un día por menos de lo que podría costar una entrada al 5. Un día vengo, pruebo, me lo paso bien, me gusta y quiero seguir, ¿puedo, verdad? Puedes. Nosotros lo que hacemos es, ese primer día que vosotros venís a probar este deporte, yo que soy el profesor, os ayudo además ese día gratuitamente para que podáis aprender este deporte en unas condiciones más favorables. Una vez que vosotros veis que es un deporte que os ha gustado y queréis volver a repetir, nosotros lo que tenemos es otra oferta que sería el abono anual, que también hemos buscado que sea económico para que la gente inicie en este deporte más fácilmente. Y luego están, vamos a decir, lo que son las clases de golf, que ya una vez que tú ves que te ha gustado, quieres volver a repetirlo, pero además quieres aprender, entonces nosotros ofrecemos todo tipo, vamos a decir, de nivel de juego y para todas las edades, entonces cualquier persona que viene y quiere aprender puede progresar continuamente. Muy bien, pues vemos las instalaciones, Teyo. Adelante. Vamos. Voy a enseñar la parte donde vamos a empezar a aprender de menor dificultad a mayor dificultad, así facilitar el aprendizaje. Entonces vamos a empezar en la zona de juego corto, approach y pad, ¿vale? Y luego vamos a venir a la parte de juego largo, que es donde está la zona de tiros más difíciles, ¿vale? Que es donde vamos a hacer también una progresión de menor a mayor dificultad, que ya es el lanzamiento de juego largo, que es lo que nos va a hacer falta para luego aprender esos golpes para el campo. Bueno, adelante. Ahora vamos a elegir el material para la clase. Entonces entramos adentro. Vale. Entonces ahora aquí es donde tenemos, vamos a decir, los palos que dejamos y es, ahora elegimos los palos para las clases, vamos a decir, que son de iniciación. Entonces cogemos unos palos que también son los que tienen menor dificultad, también para facilitar el aprendizaje, y con esto vamos a dar la clase. Entonces yo cojo los palos, estos, y ahí los vamos hacia allí. Adelante. Adelante. Tú te colocas un pie en un lado y otro en el otro, y entonces yo te ayudo. Mano izquierda, este punto de arriba, lo colocamos en la misma línea que hemos elegido antes, hacia la bola, y ahí sujetas. Mano derecha, el mismo punto, lo colocamos en el puño, de tal manera que está paralelo a esa línea, y ahora cerramos las manos. Muy bien. La distancia ahora hacia la bola, desde tu cuerpo hacia la bola, tienes que acercarte de tal manera los pies hacia la línea, para reducir luego el arco, y los pies también se juntan. Entonces ahí tenemos una postura, de tal manera que ya limitamos el movimiento, facilitamos el movimiento. Entonces ahora vamos a hacer en esta línea, subiendo en esta línea, hacemos un movimiento que va, el centro de la cara del palo viene en esa línea, pero solamente llegamos a un cuarto para facilitar esa vuelta, va por el mismo sitio. Entonces va de nuevo y toca el pitorro este que se llama T, vuelve a hacer otro movimiento en la línea, de un cuarto en la línea, y un último movimiento que es hacia el objetivo, que será un punto a 15 metros en la línea del cero. Entonces eso todo lo que tenemos que hacer, esto le vamos a llamar posición cero, ahora hacemos uno hasta, del cero al uno un cuarto, del uno al dos un cuarto, del dos al tres un cuarto, y del tres al cuarto un cuarto. Y ahora todo eso de forma dinámica sería cero, uno, dos, tres y cuatro. Y para eso, cero, uno, dos, tres y cuatro. Ese ya va en la línea, ¿vale? Y queda a 15 metros, que es un poco lo que buscábamos, ¿vale? Entonces, como ya tenemos, vamos a decir, el paso uno completado, nos iríamos al dos. Entonces, cogemos las manos otra vez, acuérdate, este punto en la línea, muy bien. Ahora te alejas un poquito del palo, hacia afuera un poquito, y separas un poquito los pies. Eso es lo que estamos haciendo, es ampliando la posición cero, para que podamos ampliar el arco. Entonces, ahora, en lugar de venir hasta un cuarto, ¿vale? Vamos a ir hasta medio golpe, que es a la altura de la cadera. Pero siempre va en la línea, pero enfocado hacia el pintor, ¿vale? Entonces, uno, del uno al dos, medio, del dos al tres, medio, y del tres al cuatro, medio. Y ahora, una vez que sabes medir eso, lo hacemos todo seguido. Uno, debajo, dos, muy bien. Ha salido en la línea, ¿vale? Ha salido en la línea, ya hemos hecho 30 metros, pero vamos a intentar, porque el único error que estás cometiendo es un poco el intentar instintivamente levantar. En el momento que pase justo ahí abajo, esa bola va a ir volando, ¿vale? En el arco vamos a hacer cuatro progresiones. Entonces, tenemos la primera y la segunda, vamos a por la tercera. Entonces, lo mismo, posición del palo igual, mano izquierda igual. Distancia un poquito más, solo un poquito más lejos, y un poquito más separado. Perfecto, eso, un poquito menos, no tanto, ahí. Eso nos va un poquito más separado. Ya estoy, ya estoy, ahí está. Perfecto, y esa posición ahora nos permite hacer que del cero al uno vayamos todo seguido, girando ahí siempre, hasta la altura del hombro, ¿vale? Entonces, que es tres cuartos, volvemos en el mismo camino, otra vez al mismo pintorro, tres cuartos. Seguimos en la línea, tres cuartos, y terminamos en el objetivo, otra vez el mismo recorrido, tres cuartos. Y eso todo seguido, arriba, sí, muy bien, ¿qué tal? Una vez que has hecho, has visto que cuesta porque la dificultad es mayor, pero a base de entrenamiento lo consigues. Una vez que lo consigues sin bola, entonces ponemos la bola. Si no consigues que la bola vaya bien, otra vez hacemos movimiento, y eso es entrenar bien. Lo que se trata es de hacer buenos entrenamientos para progresar continuamente. Cero, uno, dos, tres y cuatro. Muy, muy, muy bien. Entonces ya tenemos 60 metros, que es lo que hemos hablado del tercer nivel. Yo siempre te voy a dar técnica para seguir. Si tú lo consigues, yo te doy técnica para subir. Si no lo consigues, tenemos que bajar de dificultad para que tu entrenamiento sea bueno, ¿vale? Entonces seguimos. Muy bien, el palo, la mano, repetimos, muy bien. Y ahora es, en lugar de hacer del cero al uno, del tres cuartos, ya completamos el arco, que sería cero, uno, sigue, sigue, mirando, mirando, siempre mirando, girando y mirando. Y ahora ya, aquí arriba, ya sería, ha hecho el palo una línea completa en un punto concreto que es un plano, ¿vale? Mismo recorrido, entero, hacia la bola, que toca ahí. Mismo recorrido, entero, hacia la línea y entero hacia el objetivo, que entonces ya ahí tenéis. Y aquí tenéis, ¿vale? Vamos, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. ¿Ves cómo ya está? Vale, ya tenemos el golpe en 70 metros. Entonces, has completado con un palo que sería el segundo o el primero, que es el sándwich, ¿vale? La S, que se llama sándwich, es el menos difícil, ¿vale? O el más fácil, como quieras llamarlo. Entonces, al tener la menor dificultad, facilita el aprendizaje. Y en este palo, además, hemos empezado de la menor dificultad a la mayor dificultad. Como has progresado desde la dificultad uno hasta la cuatro, podríamos pasar al siguiente palo. Y de esta manera, seguir progresando. Si tú progresas, yo te ayudo a seguir. Y entonces, pero ya has conseguido un primer día, un contacto con el golf, que tienes un conocimiento técnico y además un resultado de bola. Llega el momento de demostrar todo lo que he aprendido. Peyo es un gran profesor, no le quiero dejar mal y yo quiero que vengáis todos aquí a Justiz a probar, ¿vale? Así que voy a intentar hacerlo bien, ¿vale? Esto va por vosotros y por ti, ¿eh, Peyo? Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!